Podría ser demandado al Ayuntamiento Cozumileño de forma masiva por ciudadanos inconformes. Se dejan escuchar las molestias de gente de la población que adquirió un vehículo en el anterior remate efectuado por el DIF municipal y los cuales fueron donados por el Ayuntamiento, ya que hasta el momento suenan que más de 200 personas de esa misma situación no han podido emplacar estos carros o motos, ya que les argumentan en rentas que los vehículos traen atrasos y será cuando los paguen cuando podrán actualizar el vehículo. Ante esto acudimos ante el jurídico del Ayuntamiento, Luis Méndez King, ya que podrían darse ese mismo número de demandas en contra del Ayuntamiento. No tengo conocimiento de que podrían existir algunas demandas. En su caso, pues cuando se interpongan, sea por la vía civil o la vía penal, pues ya el Ayuntamiento deberá de responder, de hacer la defensa que le corresponde. Te comento, desconozco cómo se hizo el procedimiento de venta que me comentas, creo que fue por parte del DIF, no me estás comentando, no sé exactamente cuál fue el procedimiento administrativo que se llevó. En cuanto a una solución a los ciudadanos, dijo que se tendría que indagar bien cómo fue el proceso de venta para poder dar una contestación, aunque dijo que si el ciudadano se siente defraudado está en su derecho de demandar y ya el Ayuntamiento su momento les contestará. Hay que ver primero cómo se hizo el procedimiento, o creo que lo hizo la Contraloría y posteriormente con el DIF. Hablamos que checar, ¿no? Primero el procedimiento que se realizó, si se hizo de acuerdo a cómo lo establecen las leyes y pues si se hizo ajustado a derecho, pues, y si la gente está inconforme, pues ellos también tienen derecho de demandar y el municipio se tendría que defender en su momento, ¿no? Si existieran o se acudieran ante las autoridades correspondientes, la gente a hacer las denuncias. Hasta ahorita no tienen ninguna queja. ¿Ustedes no saben qué podrían, qué podrían, esa solución darle a la gente en este caso? Te comento, me gustaría adentrarme en cómo fue el procedimiento, porque si te respondo algo, pues, a lo mejor no fue así, ¿no? Tendría que checarlo con la Contraloría y posteriormente con el sistema DIF, más bien creo que con la Contraloría, para ver cómo fue realizado el procedimiento. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.